Ok, vamos a ver esta acción ICPT, ICPT, miren el doble piso que hizo aquí, después rompió la área del doble piso, lo que yo tiendo a llamar la clavícula. Ahora, aquí nos hizo un bonito banderín, ascendiente, y acaba de romper ese banderín, ahí me gusta la entrada, listo para dispararse, una vez se lleva el 200 vamos a ver una fuerte movida, tiene bastante insider buying, así que como lo pueden jugar, me gusta jugar ICPT, pueden comprar el call, el 70 call, aquí está en 8 boards, aquí pueden escoger, ponen un contrato, las cantidades que tienen, si no queremos pagar más de 8 o 10 por el contrato, y sería 800 dólares el contract, yo miro bastante potencial de movida, 100, es muy factible, que nos daría bastante utilidad, más del 300% de utilidad, así que me gusta, ICPT, jugar el 70 julio call, está listo, tiene la compra directiva, el gráfico está alineado, muy fuerte señal, éxitos, se lo ponen aquí, comprar, ok, éxitos, y nos vemos, si quieren recibir todos los alerts y aprender sobre cómo invertir en la bolsa, nos pueden contactar y suscribirse nuestras alertas y cursos, éxitos y nos vemos.